ha tomado medidas adecuadas, pero creo que hay que plantearlo en términos no de salud o economía, sino en términos de prevención compatible con producción. Es decir, la producción que hemos encarado, tanto en esenciales como en las actividades que se han ido habilitando desde el punto de vista industrial, son actividades que se pueden desarrollar, que hay protocolos internos, que hay protocolos de máxima seguridad desde el punto de vista de la sanitización, los controles, etc. Y protocolos externos con respecto al transporte hacia y desde el lugar de trabajo. Esto es lo que aconseja la buena doctrina, si es que podemos hablar de buena doctrina en un contexto tan particular como el que estamos viviendo. A partir de ahí, evidentemente, hay zonas que son más complejas, donde el contagio está en la comunidad y ese contagio puede entrar circunstancialmente a una planta, porque usted no le puede hacer un hisopado todos los días. Usted le hace controles, algunos hacen test, algunos hacen los test rápidos, otros hacen los test de hisopado y otros lo que controlan es con temperatura y los otros elementos. Y en cuanto aparece un elemento sospechoso, se toman medidas. Ahora, la economía está caída, está claramente caída, la caída del producto argentino va a ser importante este año y obviamente va a ser menos importante en la medida que podamos reactivar. ¿En cuánto lo calcula la caída? ¿En un 10, 12%? Yo diría que entre el 7 y el 9% parece altamente probable. A partir de ahí, depende el tiempo de duración, Eduardo, y la profundidad. O sea, hay provincias en el interior que están reactivando su producción. Ahora, por un lado reactivan su producción, tienen baja sinestralidad, por otro lado ponen muchas barreras, incluso hasta la logística, para transportar materia prima o sacar producto, con lo cual lo que no va por un lado va por el otro. Ahora, lo que hoy a uno le llama particularmente la atención es que no solo hay una retracción de la oferta por las medidas de prohibición de producción que hubo, sino que hay una retracción de demanda. Usted ahora tiene las fábricas de automotores abiertas. Ahora, la producción es escasa o nula o muy baja porque hay stocks en las concesionarias y porque además la gente mayoritariamente no compra. Entonces, tiene que volver uno al círculo virtuoso. Para volver al círculo virtuoso, creo que hay que generar mucho aliento a la inversión y al sector privado. Ese es el gran motor que va a tener que tener la economía, como la está teniendo en Europa, como la está teniendo en los países como Australia, como Nueva Zelanda, como Estados Unidos, desde el punto de vista de reactivar económicamente. Ahora, obviamente, del otro lado usted tiene cómo trato la pandemia de modo tal de impactar lo menos posible y compartimos absolutamente este objetivo del gobierno. Lo que hay que buscar es cómo hacer posible uno con otro. Vuelvo a decir, el dilema no es economía o salud. El dilema es compatibilizar prevención con producción. ¿Se puede? Sí. A ver, ¿los industriales podrán pagar el aguinaldo? Ahora se viene el aguinaldo. Ya tenían problemas para pagar los salarios. ¿Qué van a hacer con el aguinaldo? Bueno, con el aguinaldo es muy complejo, sobre todo todo el sector PyME, que verdaderamente es muy grande, porque usted tiene que partir de una base. Eduardo, usted pasó un año y medio atrás, vino con tasas altísimas, las empresas endeudadas, bueno, se han hecho moratorias fiscales para dar cierto alivio financiero. El acceso al crédito no es fácil, y no es fácil también porque usted, si no tiene producción y no tiene mercado, tampoco le van a dar crédito. Entonces, evidentemente, vino un programa que es este ATP, en la medida de las posibilidades de Argentina, porque Argentina tampoco está en una situación floreciente, ni mucho menos, entonces está contribuyendo con este programa. ¿Este programa llega al aguinaldo? Yo creo que debería poder llegar. Ahora, si no llega, veo muy difícil el pago. Usted lo que propone es que el Estado también sea cargo del aguinaldo, por lo menos en un 50%. Sí, digamos, en la proporción que ha venido contribuyendo. 50%. Es hasta el 50%, pero la realidad industrial es un promedio del 30 y pico por ciento al que llega, la otra parte está a cargo del empresario. Ahora, esta ayuda, esta asistencia, que no es rescate de las empresas, porque va directamente a las cuentas del trabajador. Es algo que la Argentina no tiene, es un seguro de desempleo. O sea, que en países, hasta como Uruguay, tienen un seguro de desempleo, que no es solamente si lo despiden, sino si a usted lo suspenden hasta seis meses, tiene esa red de contención. Yo creo que la Argentina, después de 20 años de emergencia económica, prácticamente, que hemos vivido, tiene que pensar seriamente en un seguro de desempleo para el futuro. Por ahora, está esta ayuda, que es bienvenida, que es importante desde el punto de vista particularmente de la pequeña empresa. Con esto, también hay que continuarlo, a mi criterio, con el aguinaldo, porque si no, no se va a poder afrontar el medio aguinaldo de junta.